Si tú piensas que me ha roto la maceta No te preocupes, ya me acostumbré a regarla Ya te me andabas pasando de verde Mañana te secas, yo me consigo otra planta Pero aunque sea desértica, oh sí, oh Desértica, yeah Pero aunque sea desértica, oh sí, oh Desértica, yeah Si sin arriesgo no, no me preocupo Porque no estoy muy bien más Y si la arriesgo no, ya no me apuro Como la regué contigo Y que un solo jardinero recoge el fruto No como tú que ya estaba recogida Y si Dios se anima, pues buena suerte A ver si nos espira Y te pareces tanto amor, oh sí A una enredadera Que en cualquier tronco te atoras Y le das vueltas Con tus ramitas que se enreda donde quiera Y en cualquier tronco te atoras Y en cualquier tronco te apodamos Te lo...